Primero que hice mi bachillerato en la UPR, en el recinto de Río Piedra y fue una experiencia espectacular en ciencias naturales, en el departamento de naturales y creo que me ayudó muchísimo también a prepararme en cuanto a haciendo el bachillerato de biología prepararme para la UPR, para el recinto. Entonces apliqué a la escuela de medicina y logré entrar en el recinto de ciencias médicas y también la educación fue excepcional. Todo lo que recibimos ahí te preparan súper bien para ser un buen médico y también para ser bien en cuanto a lo que se refiere a todas las certificaciones de Estados Unidos y de Puerto Rico y todo lo demás. Y creo que me ayudó muchísimo a entender el concepto, a entender cuál es la importancia de uno tomar el ownership, de uno ser el director y el capitán de lo que tú diriges en cuanto a lo que vas a aprender y en cuanto a tus estudios. Nadie te tiene que estar diciendo qué es lo que tienes que aprender, sino tú por tu cuenta ver, identificar qué es lo que necesitas aprender y entonces hacerlo por tu cuenta. Realmente nosotros, la educación que nosotros recibimos es de excelencia aquí en Puerto Rico. O sea, muchísimo mejor yo diría que la educación que reciben los estudiantes o los residentes de pediatría en Estados Unidos. Y la razón por la que lo menciono es porque aquí nosotros somos más proactivos. O sea, se pone más independencia, tenemos la supervisión, pero nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones, nosotros tenemos que ir más allá, nosotros tenemos que presentar cómo queremos tratar al paciente. Y en Estados Unidos no es tanto así. Se protege mucho al residente, no dejan que tomen tantas decisiones. Y en ese momento me di cuenta que la mejor decisión que tomé en mi vida fue entrenar en la Escuela de Medicina aquí en San Juan y también hacer mi residencia en pediatría. El consejo principal que siempre me viene a la mente es trabajar fuerte y mantener la confianza. Yo creo que durante los pasados 10, 15 años, gracias a muchos otros estudiantes y médicos que han abierto camino, yo creo que la visión que hay en Estados Unidos y en el mundo entero de los puertorriqueños ha mejorado muchísimo en cuanto que saben que nosotros sí, como decimos, nos damos la milla extra. Estamos bien preparados y estamos dispuestos a ir más allá de lo que se nos pide. Gracias.